La Dirección General de Sanidad Militar continúa con el proceso de implementación del Call Center, una nueva herramienta tecnológica confiable con la finalidad de optimizar los servicios asistenciales y brindar una adecuada atención a sus afiliados y beneficiarios, quienes ahora pueden realizar sus requerimientos sin necesidad de desplazamientos y solo marcando un número telefónico. Acceda al servicio Call Center marcando el 353-5616, una línea de atención confiable y amigable en la descongestión y accesibilidad al servicio para usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares. La atención del Call Center es de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, los sábados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.